¡Hey! ¿Qué pasa chicos? En esta ocasión os traigo un vídeo interesantísimo. Vamos a poder actualizar la plantilla Orbital y el plugin que utilizo, por ejemplo, en esta web, que es el AAWP, directamente por medio de otro plugin que existe, que es una maravilla. Lo vamos a poder hacer sin riesgo y además de forma rapidísima. Suponeros que, por ejemplo, vosotros podéis obtener esta clase de archivos de algún tipo de zona premium, como pueda ser mi propia zona premium que voy a abrir dentro de nada. Si vais a miguelmar.com y venís hasta aquí, hasta premium, vais a ver que ya se está forjando la zona premium y aquí os podéis dar de alta para el futuro zona premium que vais a poder descargar toda esta clase de archivos y de plantillas y de herramientas, aparte de tutoriales exclusivos para la zona premium. Bueno, si queréis ver cómo vamos a actualizar a mano un plugin y una plantilla, ¡venga, vamos allá! Bien, pues como hemos dicho al inicio, lo que vamos a hacer es actualizar una web que yo ya tengo con la plantilla Orbital y con un plugin que se llama AAWP, que es muy famoso. Bien, la web que vamos a actualizar es esta que tengo, de todoparatubarba.com y en ella lo que tenemos es un Wordpress y directamente con el Wordpress tenemos una plantilla Orbital y vamos a ir a ver qué es lo que tenemos. Le vamos a dar aquí y a apariencia temas. Bien, como podéis ver aquí, me está diciendo que meta el número de serie de la plantilla Orbital porque en este momento no la tengo todavía registrada para que veáis que aunque no tengáis registrado Orbital en esta web, está funcionando perfectamente. Bien, pues lo que ocurre al no registrar Orbital es que no se actualiza automática, entonces hay que actualizarla pues a mano, bien sea por FTP, que es muy complejo, o de la forma que os voy a enseñar ahora, el Orbital la versión 1.14.5 y yo tengo aquí un archivo .zip en la cual tenemos el Orbital ya versión 2.3.0 que es la última al día que he hecho el vídeo. Bien, lo que necesitamos ahora es irnos a plugins y añadir nuevo. Aquí tenemos que escribir esto, que os voy a dejar el enlace abajo cómo se escribe exactamente. Yo voy a copiar y a pegar. Aquí. Esperamos un poquito y vemos que sale aquí este plugin maravilloso. Le vamos a dar a instalar y una vez instalado le damos a activar. Bien, pues está casi todo hecho. Ya veréis que sencillo. Ya tenemos instalado este magnífico plugin. Una vez ya se ha instalado nos tenemos que ir a ajustes y dentro de ajustes buscamos que ahora se nos acaba de abrir un menú nuevo que se llama Update Themes and Plugins. Le damos aquí y es muy importante que activemos esta casilla de aquí. ¿Por qué? Porque lo que significa es que vamos a hacer las instalaciones como si fueran totalmente nuevos pero nos va a dar opción de hacer una copia de seguridad. Ya veréis ahora para qué es. Le vamos a darle a guardar los cambios y ahora vamos a operar como si ahora mismo fuéramos a poner un tema totalmente nuevo. Entonces nos vamos a ir a apariencia temas. Volvemos a comprobar que el Orbital que hay aquí es una versión antigua y le vamos a dar a añadir nuevo. Como veis ahora vamos a darle a subir uno nuevo y en este de aquí le vamos a decir que es este de aquí, el Orbital. Una vez lo tenemos, le damos a Adelante. Esperamos un poquito a que cargue y aquí está el tema del cuestión. Mirad, aquí tenemos una opción de copiar ahora mismo, darle a aquí, que os diría que siempre lo hagáis porque veis no tarda nada y acaba de generar una copia de seguridad del tema que tienes actual. Si hubiera algún problema tendrías que rescatar este tema. Volver a ponerlo, ¿vale? Ahora que ya lo tenemos, le vamos a dar a Activar. Y mirad lo que ha ocurrido. Ahora la versión del Orbital es esta versión para ver si funciona o no funciona. Tan sencillo como probar y rular a ver si esto está funcionando perfectamente. En principio, vale. Ahora vamos a hacer lo mismo con un plugin. Este plugin que utilizo yo aquí, que es el AAWP, que lo utilizo en todas las páginas como lo más vendido de cada categoría, lo que vamos a hacer va a ser ir lo mismo. Vamos a ir a... el escritorio. Otra vez a Plugins. Y añadir nuevo. Al igual que hemos hecho con el tema, vamos a subir el que ya tenemos y vamos a ir al AAWP y le vamos a dar a aquí. Le vamos a decir que lo queremos instalar. Y de esta forma tan sencilla podremos tener actualizados nuestros sitios web sin tener que entrar por FTP ni por la zona de cPanel ni nada. Volvemos a darle aquí para descargar la copia de seguridad de la versión que tenemos. Además, él te hace un zip con el número de versión. O sea que eso está genial para llevar un control de qué versiones tienes. Entonces, le vamos a dar a activar. Y listo. De esta manera vamos a comprobar que funciona nuestro WordPress y que además tenemos funcionando nuestro AAW WordPress. Vamos a ir a otra sección para ver qué tal. Perfecto. Está funcionando genial. Bien, chicos. Pues esto es lo que os quería enseñar referente a cómo actualizar los temas gracias a este plugin tan maravilloso. Ya sabéis, hacer una copia de seguridad de toda la web si veis que no tenéis nociones de cómo hacerlo aquí tenéis un vídeo que os dejo de cómo hacerlo con el All-in-One WordPress Migration el paso a paso de cómo hacer una copia de seguridad de todo el sitio o incluso para poderlo migrar a otro sitio. Y de esta manera tan sencilla con este plugin podemos hacer estas clases de actualizaciones en caso de que no tengáis la licencia metida por lo que sea en esta web y necesitéis tenerlo todo al día. Bueno chicos, espero que os haya gustado dejadme un like si os ha gustado comentarios aquí abajo y venga, suscribiros al canal que esto no para que esto es una máquina que va todo el día en marcha ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!